Yo dije, ver, o sea, de verdad, me hizo decir, pero largo, ver, madre, voy a decir, yo estoy más emocionada que me voy a Maracaibo. Ayer por Instagram le pedí a la gente, y bienvenidos a la tercera hora de Calma Pueblo por la Media, le pedí a la gente que me ayudara porque llevo un montón de caraqueños, ¿no? Entonces necesito como organizarles un plan turístico, conseguí, por ejemplo, una gente, y esto me parece un poco peligroso, muchachos, una gente que en Maracaibo tiene servicio de pádel, o sea, estando pádel, kayak y otros deportes acuáticos, pero en el lago de Maracaibo. ¿Qué pasa? Uno no es muy diestro haciendo deportes acuáticos. ¿Qué pasa si yo me caigo haciendo pádel, que es como una tabla de surf, pero uno va parado remando, uno se cae en el lago de Maracaibo y ¿qué pasa? Bueno, tienes que tener cuidado con el guajiro del lago, que es un guajiro que va debajo del lago. No, se llama guajiman, que es como un aquaman guajiro. O sea, el lago no está contaminado. ¿Cómo se llama esto? La lobna. No es lobna. La lebna. No, la lebna. Lebna. Entonces, bueno, nada, lo que te pueda es una infeccioncilla vaginil, pero para eso te echas una cosita. Una infección vaginal. Vaginal, vaginal infection. No, tú sabes que ahí, que esto no lo hagan en casa, hay una mujer que tuvo una infección tan fuerte que se echó flip. Oye, Dios mío. Se echó dulces. Dulcitos estos. No, no, no. ¿Cereales? No, no, no. Insecticida. Ah, ok. Aquí está el profesor Rafael. Es una señora, vale. Se echó flip. Miren esto. Ya va, ya va, ya va, ya va. Se echó prides. Se echó flip. ¿Qué es eso, chico? Se echó flip. Se echó. Hablando de infecciones vaginales, el sábado estaba en una parrilla en casa de unos amigos. Estos amigos están casados, ¿no? Y ella es una mujer muy delicada. Y él es un hombre de esos que le gusta hacer parrilla, ¿sabes? Que está repuesto. ¿Envidiaste la relación? No, escucha esta parte. Me dice, y hablé de tu relación también, Manuel, me dicen que ella le tiene prohibido usar el baño del cuarto de donde ellos viven, de su matrimonio, a su esposo. Porque al parecer el hombre, bueno, hace unas cosas, empezando porque tiene mucho pelo, entonces bota mucho pelo, y además, bueno, echa unas cosas que son de verdad imposibles. De, bueno, en la poceta, pues. A por fuera. Sí, salpica, todo. Entonces ella dice, yo tengo la... Muy delicada, entonces yo no me voy a andar enfermando a cada rato porque él es un cochino. Claro, pero hay que poner orden en la... Oye. Te digo una cosa, las mujeres son muy malas. O sea, ¿cómo tú le prohíbes a tu marido entrar a tu baño? Claro, además les digo algo. Esa, la... La muchachita allá abajo, la vagina, este... Es vagina, Manuel. Sí, es que trato de decirlo como que me da nervios, soy muy pudoroso. Vagina. La vagina, vale. Es una... Bueno, esa parte del cuerpo femenino es como una cuevilla que debe tener todo un sistema, ¿verdad? De autolimpieza y que debe tener, oye, cierta fuerza. No puede ser que se... Que se vayan a enfermar fácilmente. La fíuler, vale. La fíuler. Lo más importante es siempre tener un pelero. No, pero no siempre. No creo que se enferme tan fácil, por más delicada que sea. No, sí, hay unas bichitas que son delicadas que de verdad, de mirarlas... De mirarlas... Hay una bichita chimba. Bueno, Verónica, la vieron con un orzuelo y la vio allá abajo. No, fíjate que yo soy... La bucearon, le salió un orzuelo abajo. Yo soy relajada, ¿viste? Se puso una moneda caliente. ¿Sabes qué? Yo hago dos cosas para evitar los problemas de las vías urinarias. Ajá. Uno toma muchísima agua. Y se la llena de aceite cuando se mete en una piscina para repeler el agua. No, y yo tomo pastillas de cranberry. ¿Ah, sí? Sí. Eso es un cifrineo sin sencillo. Así como la lechosa es buena para el estómago, la cranberry es buena para las vías urinarias. No hay algo bueno para el pene. Sí hay. Así como el cranberry. El cambur, claro. Y no llevarlo a zonas sucias, pues. Exacto. No, bueno. Claro, hay que tener, o sea, con el pene hay que tener cuidados básicos. Como, por ejemplo, no meterlo en un enchufe. Cosas así, pues. Es como los deditos de los niños. Exacto. No dejarlo rodar por escaleras. Miren, me acabo de asustar. Me acaba de seguir en YouTube. Me dice, está siguiendo tu canal de YouTube. De hecho, dice, se ha suscrito a tu canal de YouTube, Cristian Flores. Ese apellido será Flores de los... No, hay mucha gente, Flores. Sí, ¿verdad? No me preocupo, ¿no? No, está bien. ¿Tú dices que hay muchas flores? Sí, vale, claro. Ok. ¿Y si dice de repente maduro flores? No, no existe. No existe esa mezcla. No. Ok, listo. Mira, Silvia Vaquero, nuestra experta en contaminación del lago de Maracaibo, tiene toda la información para que nosotros nos quedemos como unos ignorantes. Silvia, ¿se puede hacer paddle y caerse uno en el lago de Maracaibo? Ese no es el bajista de caramelo de cianuro, paddle. Le dio full risa a Silvia. Sí, hola, buenos días. Un chiste para jóvenes. Bueno. ¿Qué tiene risa? Dejeba fácil. ¿Qué es eso? No me maltraten a la niña. ¿Quieres ir para mi cuarto? No. Ah, sí. No soy fácil con la mujer. Ah. Oye, vale. ¿Y con los hombres? No. Depende. Sí, sí, bueno, no sé. Depende del hombre. Si es con paddle de caramelo de cianuro, sí. Si yo fuera Kim Jong-un y tú Corea del Norte, te explotaría en Pyongyang. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, sí, mira, el lago de Maracaibo está bastante contaminado. No sé si realmente sea conveniente que nos caigamos en él. Bueno, pero es una motivación para el deporte. Exacto, para que lo hagas bien. Sabes que no te puedes caer. Sí, es un fenómeno de deterioro de la calidad de esta masa de agua que se encuentra en el Estados Unidos, en el occidente de Venezuela. El lago de Maracaibo se ha convertido, según esto, en el más grande vertedero contaminado del planeta. Ah, bien bueno. Entonces, no sé si... Eso no puede ser cielo. La lema o lenteja de agua es una planta acuática que crece. Es lema, no lema. Lemna. Ah, eso, lemna. Ajá. O lenteja de agua. Sí, pero... Lenteja de agua, o sea, que te da unos... Horrible, además. No, chico, pero que verdina. Esta información está sacada de Wikipedia. Ajá. Ah, bueno. Es Wikipedia, pero no creo que sea el lago más contaminado del mundo. No, no dice el lago. Es el vertedero contaminado. O sea, supongo que... Sabes que hay como un derramamiento por todo el tema de las explotaciones del agua. Entonces, creo que las características mundiales... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, creo que no. Estás a punto de entrar a nivel Miss. Porque entonces, la ensuciadez del sucio de las aguas múltiples, porque el hombre y la mujer, cuando se bañan, el sucio le llega. Gracias. Quiero seguir escuchando su aporte. Como consecuencia directa del deterioro que se ha hecho presente, la lemna, que impide el paso de la luz solar y, a su vez, el ciclo de vida de las especies que habitan en el lago de Maracaibo, modificando drásticamente el ecosistema, abandonado como a las algas. No quiero que sigas leyendo. Quiero oír tu aporte, como lo ibas haciendo. El natural es mejor. No, bueno, ya. Eso era todo. En verdad, no creo que sea bueno que nos caigamos ahí. Adelante, José Rafael, desde México. Se quedó pegado. Siempre. Se quedó pegado. Es que se quedó pegado. Mira, tengo un noticia importante. Lo que se me ocurre que podemos hacer. Vamos a llamar a la gente que vi, que hace este servicio de kayak, y preguntarles si uno va como, o sea, si hay una parte que no está contaminada, porque es que me parece una locura. Claro que es una locura. Yo no puedo meter a Alejandro Otero, a esa muchacha, con un bebé en la barriga, en un lago contaminado. No, oye, y hace paddle tampoco, ¿viste? ¿Pero por qué no? Oye, no sé. ¿Las embarazadas pueden hacer paddle? No sé, pero paddle no. Porque llevaron paddle para que estén embarazadas. Pero kayak, por ejemplo. ¿Cayack no puedo? No, yo creo que sí. Mira, por cierto, Verónica, me están hablando de algo muy importante. Al parecer, Osmel Sousa vuelve a nuestro programa. Osmel ha tenido secciones en este programa. Y hay una nueva que se llama, no lo confundan, no se llama Scratche. Se llama Scarche, como Osmel. ¡Qué belleza!